Lo que hemos aprendido es que la policía no puede resolver un crimen a menos que tropiece con él. Pero eso no es cierto, señor Goon. Parte de nuestro trabajo es prevenir el crimen. Por eso vigilamos los vecindarios. ¿Sabe? Las estadísticas muestran que un... No tienes por qué explicarle tanto, Duro. Descubrimos ese delito porque hay delitos donde quiera que vayas en esta jungla. Dicen que se comete un delito cada 12... ¡Ve! ¡12 segundos! ¡Regresa inmediatamente, gusano! ¡Suban! Disculpe. Asuntos policíacos. ¡Vamos, vamos! ¿Cuándo tú eres estudiante? Esto no es buena idea. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. ¡Vamos, vamos! ¡Hújame! ¿Qué espera? ¡Vamos tras él! ¡Aprenderé las vueltas en una próxima semana! No debo olvidar que esa curva es muy cerrada. No me pida que me estacione bien. ¡Jamal, ten cuidado! ¡Aprenderé los frenos! ¡Los frenos! ¡Los frenos! ¡Salten todos! ¡Los frenos! ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Todos están bien? Sí. ¿Eso significa que no obtendré mi permiso? ¿Está bien? ¡Jamal, ¿dónde está Gom? Creo que está muerto. ¿Qué más quisiéramos? Duro, te dije cuán importante era esto. Me has fallado. Le fallaste al departamento. Señor, solo quiero decir en defensa de Hammer que... ¡Cállate, Duro! Mire, capitán, solo permítame decir que lo lamento y le prometo que la próxima vez que envíe ese periodista conmigo lo haré mucho mejor. ¿Próxima vez? ¿Próxima vez? ¿O no se haya una próxima vez? ¿Crees que permitiré que te naces por un precipicio con otro periodista? No, no, nunca repito lo mismo. Duro, ¿nos disculpas por un momento, por favor? Por supuesto. Y cierra la puerta. Gracias. ¿Puedes bromear en estos momentos después de lo que le hiciste a ese pobre hombre? ¿Cómo que pobre hombre? ¿Gana veinte veces más que yo? Además, él quería salir conmigo. ¡Casi lo mataste! Ah, pero, como ve, la palabra clave es, por supuesto, casi. Está bien. Lo escuché gritar mi nombre cuando se lo llevó a la ambulancia. ¡No puedo creer lo que le pasó! Bueno, a todos nos fue mal. La pintura de mi auto sufrió raspaduras y acaso me ve llorando como un bebé. Hammer, le llamé para disculparme y no quiso contestar el teléfono. Bueno, es que tiene dos brazos fracturados. Está muy mal. Digo, se partieron a la mitad. Pero ya se los pegaron. Cuando esto salga al aire, muchos hombres perderán... ¡SUS EMPLEOS, Hammer! Oiga, eso no es justo. Tranquilo, lo lamento, pero... He tratado de complacerlo. Le envié caramelos y unas flores. Y ahora... Pues... Le mostraré. Tengo que mostrárselo. Un telegrama cantado. Adelante. ¡Ah! Una nota de tu amigo. ¿Le agrada? ¡Qué bueno que no iba contigo! Muchas gracias. Bueno, creo que es gracioso. ¿No lo cree? Y... Una pequeña rima, amigo y contigo. Y... La voz de esa chica. Hammer. ¿Es tu meta hacer de mi vida un infierno en la tierra? En realidad no tengo metas, capitán. Solo acepto las cosas día por día. Odio al correcaminos. Por una sola vez quisiera ver al coyote devorar a ese... Horrible pajarraco. Es la hora del reportaje. Es cierto, ¿podríamos ver las noticias, por favor? Ah, sí. Enseguida, el centro se extremeció con otro bombardeo extorsionista. Pero ahora llega la hora de... ¡Gum en la calle! No te preocupes. No será tan malo. Como saben, nuestra policía se enfrenta a delitos masivos. Así que acepté la oportunidad de observarlos en acción objetivamente. Y quedé muy sorprendido de lo que vi. Hasta ahora va bien. Nuestros policías no son más que un grupo de pistoleros salvajes y violentos. Siento que se ensañe contigo, Drew. No tenemos una policía. Tenemos unos gatilleros del oeste. Se tiene la sensación de que querrían subir a un techo, empezar a disparar y esperar a que caiga un criminal. ¿Quién necesita subir a un techo? ¿Qué tan peligrosa es nuestra policía? Solo digamos que pasé un día con ellos y salí con dos brazos fracturados. Y me considero... muy... afortunado. No quiero saber lo que dirá Trunks sobre esto. No, pues a que ni siquiera lo vio. Eso concluye nuestro informe de hoy. Y ahora volvamos a Miami Policía Especial. Qué buen trabajo, compañero. Lo hiciste una vez más. No me provoques una jaqueca. ¿Aún ordenas tu casillero? Sí, me despidieron esta mañana. No lo lamento. ¿Puedo hacer algo por ti? No, gracias. Ya hiciste más de la cuenta. ¡Hammer! Sí, capitán. Quisiera presentar una queja formal. Alguien escribió orate en mi casillero. Sí, Hammer. Fui yo mismo. ¿Qué sucede? Hammer, desde tu brillante actuación de ayer, el municipio se ha levantado en armas. Y el alcalde me ha ordenado que despida a la mitad de mi gente. Pero el único consuelo que tengo es que me deshice de ti. ¿Me suspendieron de nuevo? No importa. Slash, Hammer, no comprendes. Estás despedido, echado, separado, desvanecido. Estás fuera de aquí. Eres historia. Es el final, Hammer. ¿Qué está tratando de insinuar? Ja, Hammer. Ja, no eres un policía. Lo lamento, Hammer. Despidió a buenos elementos. Deberían añadir, policías. No deshacerse de ellos. Creo que todos piensan que les fallé. Ya me voy. ¿Tienes otro empleo? No, yo nací para hacer esto. Cuando era niño, tomé una prueba de aptitud vocacional. Dijeron que estaba hecho para ser policía. ¡Policía! ¿Policía o domador? Escucha, Hammer, hay muchas cosas que puedes hacer. Digo, estoy segura de que puedes encontrar algo digno de tus raras habilidades.